Soy María Emilia Molina, abanderada de la Facultad de Odontología de la UNT. Yo soy Flavia Tamañini, soy la abanderada de la Facultad de Medicina. Soy Sonia Torino y soy abanderada de la Facultad de Agronomía, Sotecnia y Veterinaria. Estudio Agronomía y tengo 22 años. Soy Guadalupe del Orme, tengo 50 años, estoy casada, tengo 5 hijos y soy la abanderada de la Facet. Soy Tamara Micus, tengo 24 años y soy la abanderada de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi nombre es Juliana María Ruiz Barrio Nuevo, tengo 23 años y soy abanderada de la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Miguelillo. Yo soy Mariela Madrid y soy la abanderada de la Facultad de Educación Física. Nunca he sido como la del grupito de sobresalientes, claro, como que siempre era más perfil bajo, pero bueno, ha sido una linda sorpresa para todos, para mi familia más que nada. Creo que de alguna manera esperaba o quería eso, yo fui abanderada en la primaria y en la secundaria en mi escuela. Y mi mamá fue abanderada en la facultad y de alguna manera es como, no sé si tradición, pero sí, a ella yo sé que eso le importaba, digamos. Es como que no lo busqué, tipo, sabía que tenía buen promedio, pero tengo compañeros que son unos monstruos, así que no, no. No me he imaginado, para nada. ¿Pero te imaginabas estar en la bandera en la facultad alguna vez? No, no porque, aparte es una facultad grande, licenciatura en informática, que es lo que estudio yo, es como que es una carrera, tenemos, somos bastante, como pocos en comparación a la que son la cantidad de ingenierías que hay. Yo vengo de un grupo de chicos que estudian muchísimo, tanto chicas como chicos, entonces fue la verdad una alegría inmensa. La verdad que es un honor, o sea, primero poder representar a mi facu y portar la bandera nacional, y después sí, cuando viene el primer acto que éramos tantas mujeres, también fue como una alegría decir, poder ver, sí, que seamos tantas mujeres representando las distintas carreras, algo que no había visto antes. Me di cuenta en los actos de que eran todas mujeres y los escoltas muy pocos varones. También, sí, pocos, pocos, sí, la mayoría eran mujeres. En mi facultad también, las tres somos cinco chicas, dos suplentes, y las cinco somos mujeres. Pienso que de algún modo va creciendo, ¿verdad?, el espacio que van ganando las chicas, bueno, y me incluyo, que vamos ganando, que vamos obteniendo tanto en el conocimiento, en materia de poder alcanzar otras metas, ya sea una ayudantía estudiantil, o el día de mañana, estando recibida, acceder, digamos, a otros puestos dentro de la facultad y dentro del sistema educativo. Bueno, me parece que ahora la mujer puede acceder a más espacio en la sociedad y que hay mayor interés por carreras que quizás antes una sociedad más a varones. Entonces, sí, por eso creo que hay una mayor, esta masividad de mujeres en las distintas carreras, y está buenísimo.